Tras los ajustes necesarios y de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, los directivos de la institución educativa Alfonso López Pumarejo garantizaron la continuidad del aula especial para sordos, donde las personas con discapacidad auditiva pueden cursar sus estudios. El aula como tal sufrió una modificación porque la ley 1421 del año 2017 modifica sustancialmente la atención para estudiantes sordos y entonces está haciendo bajo otra modalidad la atención, pero seguimos prestando el servicio, estamos tratando de fortalecerlo y pues esperamos poder continuar obviamente con ese servicio que se le ha prestado a la comunidad educativa cartagüeña, a todos los estudiantes y a todas las personas que han necesitado en Cartago esta educación y esperamos darle continuidad en lo posible al proyecto. Señaló que incluso hay cupos disponibles para estudiantes sordos que buscan culminar el nivel educativo de básica primaria. Y por ahí derecho a provecho del espacio para invitar a quienes conozcan, que tienen familias, jóvenes de población sorda, que no hayan terminado su bachillerato. Estamos en proyecto de presentar una propuesta para atender estudiantes que ya tengan más de 15 años, pero que no se hayan graduado y que quieran continuar con sus estudios, estudiantes sordos, para prestarles un servicio educativo también y las personas que están en edad escolar, los jóvenes, los niños sordos que estén en edad escolar, pues tengan presente que allí en esta institución educativa los podemos atender. De otro lado señaló que de acuerdo con las preinscripciones de matrículas para el próximo año electivo, se mantendrá la población estudiantil. Tenemos lo que podríamos decir normal, porque pues ya tenemos una trayectoria y una población que nos acompaña permanentemente y creo que la matrícula sigue siendo o está en los parámetros habituales. El directivo se mostró preocupado por el impacto que pueda tener en la institución el recorte presupuestal hecho a la educación en Colombia. Los de todas las instituciones educativas, el gobierno este año nos recortó para las instituciones educativas una parte muy sustancial del presupuesto y pues eso va a terminar en reducir la disponibilidad que hay de material didáctico, de ayudas audiovisuales y de mucho material que se le brinda a los estudiantes, lo que pues nos parece muy lamentable.